Llegamos al final de esta maravillosa jornada del Seminario Geoespacial 2024 hacia una industria geoespacial inteligente. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los expositores que compartieron sus valiosos conocimientos y experiencias, enriqueciendo enormemente este espacio de aprendizaje e innovación. A todos los asistentes, gracias por su entusiasta participación y por formar parte de esta comunidad que impulsa el desarrollo de la industria geoespacial en nuestra región. Los esperamos el próximo año en nuestra décima edición del Seminario Geoespacial, donde seguiremos explorando juntos las nuevas fronteras de la tecnología geoespacial. ¡Nos vemos el 2025!